Cuba Información Otra mujer se fuga en mi penumbra De haces dislocados, roto el juego No sé qué hacer con la manga y para luego La carta que escondía se acostumbra a esa pérdida La apuesta no te alumbra Su final y le escancias tu bolsillo A su copa no importa el estribillo De la apuesta anterior, hoy la jugada Te exige todo riesgo en su redada Otra mujer se fuga, yo sin brillo Bueno pues, con esta décima en el de casílabos He comenzado la sección poética de hoy Es una décima que se llama Fuga en re menor De un poeta cubano que se llama Bencier Pérez Ricardo Un joven poeta cubano que nació en las Tunas En el año 1976 De Bencier Pérez Ricardo, ¿qué puedo decirles? Pues bueno, que nació en el municipio de Jesús Menéndez Como ya decía, en las Tunas Se formó en el movimiento de talleres literarios Y bueno, tras el premio a la décima del año 2006 Que es un importante premio de décima cubana Con su cuaderno Abdicación del silencio Continuó alcanzando reconocimientos Fue finalista del premio décima joven en Cuba En el año 2006 Tercer lugar del premio iberoamericano Cucalambe en el año 2007 En ese mismo año Y bueno, la editorial San Lope Publicó su poemario Bajo el lodo de Pompeya También dice que había solicitado su ingreso Al grupo a la décima Donde alcanzó el premio a la décima en el 2006 Y bueno, esa solicitud fue aceptada Por lo tanto, es miembro de esta importante Agrupación de decimistas cubanos En el segundo momento poético Voy a leer una glosa También en el de Casílabos Que, bueno, glosa Una cuarteta de una poetisa Que se llama Ana Rosa Díaz Naranjo Y esa cuarteta dice En etapa de lobos y gaviotas De artificios a rumbo de tormenta ¿Quién dirige mi lumbre? ¿Quién lamenta? Ser incienso del astro que derrotas Y la glosa Que se llama para una evada fragmentada Dice así Tirano de secuelas confinadas Anduve en tu desliz Malva utopía Que no quiso ser flora ni abadía Guardándose por ecos Campanadas de mi luz Y no quiso destocadas Esgrimirse una fe Donde mis rotas Costumbres del azar Aquellas cuotas Que se fueron sin voz Al inventario de mi ayer Mas dejaron un corsario En etapa de lobos y gaviotas Sediento y inadaptado Con el dorso A punto de sus arzas y sus gubias Yo en herida intención Donde diluvias Reproches Yo no anduve por tu escorzo Simulándote lienzos Fue mi corzo Desgaste El equívoco Que ostenta Un invierno en nosotros El que renta la cruz O lo que pude En tu balada Llegar a ser Mi otra eva fragmentada De artificios A rumbo de tormenta Mas ahora queda El sesgo en mi costado Resumiendo señales De tu luna Una alfombra Tan gris Inoportuna Que deroga mis sales Lo invocado En tu almohada Ese aroma rotulado Al ángulo viril Que me osamenta Tradujo en su costilla Y que me alienta Sus obras de tu aliño En la memoria Después de tu telón Y sin tu historia ¿Quién dirige mi lumbra? ¿Quién lamenta? Este tropel de versos Con que arrojo Mi silencio convicto Y mi estandarte Ayer era tan Dios Como cuidarte El amén Tu desnudo desalojo Ayer era tan Dios Como despojo La distancia Y el agua Donde brotas Sin sed Y sin arena Entre las rotas Orillas de tu luz Seguiré en veda En un verso final Solo me queda Ser incienso Del astro que derrotas